Se dio la partida en el clásico Jelly No Temporada 2008. Está teniendo retraso la favorita Stride & Dancer y se quedó en el último. La llegó Stride & Dancer. Viene con gran velocidad. Cala Derby, la número 2 a dominar la competencia. Dalin, la número 3, corre en el segundo puesto. Corrientes, corre en el cuarto. Se viene recuperando poco a poco. La llegó Stride & Dancer, está ya en el cuarto lugar. En el quinto quedó, la lleva Fonsai. Domino Cala Derby, o Cala Derby en la delantera. Corre en el segundo. Dalin, en el tercero, por la parte interior. Corre corriente. Stride & Dancer ya se acercó al pelotón y viene a la lucha por el tercer lugar. Muy lejos quedó Fonsai. En el último lugar, O Cala Derby dominando la carrera. Stride & Dancer viene por la parte interior. En lucha con la llegó a corrientes. Cuando entraron ya a la recta de Tractor, es la emoción de ganar. O Cala Derby dominando el clásico Jelly No. Está corriendo en el segundo lugar. Por dentro, corriente. Stride & Dancer se queda ahora en el tercer lugar. Domina O Cala Derby. Intenta venirse. Está dominando O Cala Derby. En el segundo, corriente. En el tercero, Stride & Dancer. En el cuarto, Dalin, Fonsai. Última, O Cala Derby. Dominando corriente por la parte interior. O Cala Derby en el clásico Jelly No. Insiste por la parte interior. Corriente, pero ganó O Cala Derby. La del Fulka Pocker. En el segundo, corriente. Tercero, Stride & Dancer. En el cuarto, Fonsai. Última para la yegua, Talin.